Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Juan, Juan Alonso. Muy bien. ¿Y cuál es tu relación con el mundo del perro? ¿Eres particular, profesional? Pues particular. La verdad es que nació hace cinco años mi relación con los perros. Adopté una perrita que se portaba súper bien, era un ángel, el típico perro que es el perro 10. Y a raíz de eso empecé a enamorarme mucho del mundo canino. Ya me fijaba mucho en los perros, intentaba interactuar con muchos perros, intentaba simplemente leerlos. Y posteriormente fueron midiendo otros perros, ya una Border Collie, Gris, que es un lobero cántabro. Pero bueno, básicamente particular. Has asistido con perros al curso. ¿Qué problemas tenían esos perros? Pues básicamente reactividad. Es decir, el problema suyo era la reactividad, pero el problema lo generaba yo al no saber gestionar esa reactividad. Es decir, toda esa energía que tienen estos perros que son pastores, no sabía gestionarla. ¿Y cómo te sentías al no saber gestionar esta...? Pues muy frustrado, la verdad. Muy, 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 muy profundamente frustrado. No me voy a esconder. Y había momentos que llegaba a pensar que nunca podría tener opción de tener una vida normal como yo la recordaba normal. ¿Sabes? Es decir, yo pensaba que ya estaba condenado a vivir por y para mis perros, porque tenía una dependencia gigante de ellos. Pero me he dado cuenta de que no. ¿Cuáles han sido los resultados aplicando el método AMETE LIDER por los perros que has trabajado? Pues la verdad es que es muy, muy, muy revelador. Bueno, es revelador, pero el resultado es éxito, por así decirlo, pero éxito basado en algo. Es decir, no las cosas es porque sí, sino las cosas con un fundamento. Entonces, cuando tú consigues hacer cosas con fundamento, eres consciente de que las estás haciendo y encima estás seguro de ello. De manera que te da mucha tranquilidad, mucha motivación y es fantástico, la verdad. Justo hoy has tenido una interacción en la que hemos visto mucha evolución de Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Esa interacción que has tenido? Pues muy bien. La verdad es que he estado muy contento con él, sobre todo con él. Y es lo que le decía a mis compañeros. Antes de entrar aquí a pista, he estado con él, he tenido una conversación no verbal, simplemente mirándonos y diciendo, tío, vamos a salir allí, vamos a trabajar lo que hemos trabajado, vamos a hacer nuestro trabajo bien hecho y salimos. Y antes de entrar en la puerta, lo he sentado, lo he mirado, me ha mirado y le he dicho, vamos a por todo. Y así ha sido. Y la verdad es que conexión increíble, ha trabajado muy bien el perro y yo me he ido súper, súper contento. Qué bueno. ¿Te sientes, estás sentido acompañado durante la formación? Sí, totalmente, totalmente. La verdad es que sí, ha sido muy, muy cercano. O sea, muy, 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 muy cercano todo. Muy, muy transparente. ¿Y qué cambio has visto en ti mismo tras hacer este curso? La verdad es que, o sea, es como hemos comentado antes, realmente es un curso de educación canina, pero realmente el máximo cambio lo he sentido yo en mi persona. Es decir, a nivel personal, a nivel emocional, a nivel psicológico. Yo soy una persona que a mí me gusta mucho la introspección y hacer reflexión interna, pero es que es un escalón más. Es decir, esto es un antes y un después. Igual que cuando llega un perro a tu vida que tiene problemas y tienes que cambiar tu vida totalmente, pues es lo mismo. Hacer este curso es una experiencia de antes y después. Marca un punto. ¿Qué es lo que más ha impactado entonces del curso? Pues la verdad es la capacidad que tenemos nosotros como personas de reorientar las cosas. Quiero decir, hay una palabra que me gusta mucho que decís que es resistencia. Es decir, una palabra, es un concepto, es más que una palabra, es un concepto, una idea que en mí, personalmente, explica muy bien el hecho de decir esto no me lo merezco o esto no me debería pasar a mí o ya he hecho suficiente como para que me esté pasando esto. Es decir, son resistencias, son resistencias, resistencias. Y al final te das cuenta de que eres capaz de ver esa resistencia y de coger esa energía y en vez de convertir la energía negativa o energía que te va frustrando, convertir la energía positiva y energía que te va proyectando. ¿Cuando has hecho AMG Líder, ¿ha cambiado tu forma de ver la comunicación en los perros? Claro, o sea, drásticamente. Ya es otra... Es lo que he dicho antes. Lo mismo que contigo mismo a nivel psicológico, es un antes y un después. Es decir, la lectura que tienes... Es tan sencillo como decir, simplemente tienes que moverte en el lugar del perro e intentar ver qué hay en su posición. No en la tuya, como observador, sino en la suya, como ser vivo. ¿Qué está viviendo? ¿Qué está sintiendo? ¿Por qué hace esto? ¿Tan sencillo como es? ¿Describe este curso con una palabra o frase corta? Pues transformador, desde luego. Y una frase corta... Pues no sabía describirlo, la verdad. O sea, para mí la palabra es transformador. Y resistencia también, aunque tiene una connotación negativa, pero para mí la palabra resistencia es lo que invita a la transformación. ¿Volverías a repetir a MC Líder si se te diera la oportunidad? Sí, claro, por supuesto. ¿Te recomendarías a MC Líder a otras personas? Por supuesto, sin lugar a dudas. Pues muchas gracias. A vosotros.